Tuvimos una serie de llamados en ese corto plazo que sopló el viento de manera importante, con algunas ráfagas que superaron los 60 kilómetros, 70 kilómetros. Tuvimos a razón de unas 30 a 35 llamados por distintos eventos. Uno de los más importantes, el de calle Bullrich, al 3.800, donde voló parte del techo de lo que es un dormitorio. Si bien las condiciones del domicilio, me decían los chicos que acudieron al llamado, están un poquito en malas condiciones y demás, lo que voló fue parte, no todo el techo inclusive. Así que bueno, la familia no se quiso evacuar, se quiso quedar en las habitaciones contiguas a esta y nada, los chicos siguieron trabajando en lo que fue el remanente de dos caídas de árboles, cables y postes y hoy con luz natural ya la gente empieza a ver esto mismo. Inclusive algún paredón que cayó de una construcción en la que justamente está en construcción y no se había llegado hasta el encadenado y esto fue lo que se debilitó y se cayó. Se preveía, porque fue de repente el cambio a busco de lo que es el clima. Sí, nosotros por ahí tenemos el alerta que nos sale del Servicio Meteorológico Nacional y a nosotros nos llega a través de Defensa Civil Provincia. Habíamos sacado ya los partes correspondientes, a nosotros nos llega con una anticipación de dos horas, un poco menos. Así que esto fue lo que hicimos y ya preparamos las distintas guardias. No son las guardias nuestras, sino el aviso a la gente de parques, a la gente de acción social que acostumbramos a hacer esto por si hay que evacuar personas y la gente de parques por el tema mismo de los árboles, ramas y demás.